El grito más caliente Me vuelve a ganar y hoy te iré, será que esa mujer, por ahí, por ahí, mucho gusto la recibirá, se ha dormido, quisiera vivir. Por ahí, mucho gusto la recibirá, se ha dormido, quisiera vivir. Por ahí, mucho gusto la recibirá, se ha dormido, quisiera vivir. Por ahí, mucho gusto la recibirá, se ha dormido, quisiera vivir. Por ahí, mucho gusto la recibirá, se ha dormido, quisiera vivir. Por ahí, mucho gusto la recibirá, se ha dormido, quisiera vivir. Por ahí, mucho gusto la recibirá, se ha dormido, quisiera vivir. Por ahí, mucho gusto la recibirá, se ha dormido, quisiera vivir. Por ahí, mucho gusto la recibirá, se ha dormido, quisiera vivir. No, 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 no. No, 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 no. Eso es, güey, ya no fue, ya no es todo, ya esta. No, ya, no, 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 no. Como si estuviera ganando la fiera. La fiera, la fiera. Los hidrorayos. Pues eso, son los rayos que te cansan wey Pero eso no existe en Quiroga como Chicano, en la tercera Dale hermano, dejándome la médica, weá Las chivas El león Andale Queremos que todo el mundo se sienta un brino, wey chicos, dice Que el brino de mi vida Y de años por el que me doy Y arriba de la onda de la foto, de la vida no vale Y arriba de la onda de la vida Y arriba de la foto, de la vida no vale Y bañita de mi vida Y arriba de la foto, de la voz Donde quiero me llorar Yo no tardaré en poder Y yo me quedo riego, te dejo de caer Cuando llegues y saltas te arreglarás con un amor Te asan de florecer Y te os voy a regresar Para que cortes el ramo cuando te llegas Y yo a mi hombre Y yo me quedo riego Y yo me quedo riego Y yo me quedo riego De mi viejo traductores Y yo me quedo riego De mi amor, para que de mí te acuerdes Tengo el marito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasar de él Para que de mi amor, para que de mí te acuerdes Tengo el marito y esa suerte me tocó Soy el marito y esa suerte me tocó Te voy a dedicar esta canción Tengo el marito y esa suerte me tocó Tengo el marito y esa suerte me tocó A ver si se me ocurre mi destino Amor, que siempre te arrojé Tengo el marito y esa suerte me tocó Tengo el marito y esa suerte Si tú también te vas, me lleva la tristeza de mi amor, por favor, si tienes corazón No sé si me llamo el corazón, no me llamo el sentimiento de mi vida Es mi delicia, no sé si me llamo el cuerpo, no sé si me llamo el corazón No sé si me llamo el corazón, no sé si me llamo el corazón No sé si me llamo el corazón, no sé si me llamo el corazón Canta, chama, ja, 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 ja Muchísimas gracias m faitha a Aguascalientes Muchas gracias, Dios que nos vayan Con mucha salud y con mucha energía Ahora con esto se llama El... Extraño De las producciones de Banda Trenadora Para todos ustedes esta tarde Gracias a todos Gracias a todos Queda el momento de poder De la batería Gracias ¡Vamos! 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 Voy, voy a dormir Y solamente pienso en ti Por ver, vete, de rechar Que sin ti yo no sería feliz ¡Vamos! Imagino que estás aquí Que te pe pleasing cerca de mi vida Con el corazón que me abogalizas, con la tristeza me quedo feliz Llegando a esta canción con todo mi amor, para que sepas que es tuyo mi corazón Sé que la mañana no lo puedo vivir, quiero que estés a mi lado para sorrir Quiero que estés a mi lado para sorrir No puedo dormir, prácticamente pienso en ti Hoy me puedo desembresar, que sin ti yo no sería feliz Me imagino que estés a mi, que te peste cerca de mi Con el corazón que me abogalizas, con la tristeza me quedo feliz Llegando a esta canción con todo mi amor, para que sepas que es tuyo mi corazón Sé que la mañana no lo puedo dormir, pero que estés a mi lado para sorrir Que estés a mi lado para sorrir Se te mata la att China que me abogalizas, con la tristeza me quedo feliz Por ello, porque es que es tuyo mi corazón Quiero que es tuyo, nunca es tuyo mi corazón Se te mata la a labre Keyes con el corazón Y en mi corazón Lo que es tuyo, es tuyo la sinistra Reciborde energía Reciborde energía